Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a analizar un tema que persigue a la Argentina, a la ciudad de Rosario, desde hace muchos años. La cantidad de gente que fallece o que padece heridas graves, productos de siniestros en la vía pública, en las rutas, es alarmante. Tomando como referencia el mes de agosto pasado, comparado con el año anterior, ha crecido aproximadamente un 20% la mortalidad. ¿Me escucharon bien? 20% el número de víctimas por accidentes, más de un 46% de hechos ocurridos en la vía pública, en las rutas, con serias consecuencias. Más de un 46%, esto es fracturas, lesiones duraderas, algunas de las que será imposible recuperarse, por parte de la imprudencia, la negligencia de lo que ocurre habitualmente. Y nos desayunamos más de una ocasión en los medios, viendo siniestros, donde hay una secuela de víctimas, ya sea en su número o en las consecuencias. Como familias que son de la noche a la mañana, de un momento a otro, arrancadas un familiar, producto de la imprudencia y de esa negligencia. Y vamos a comenzar, más allá de este panel de lujo que tenemos con especialistas en temas de seguridad vial, investigadores. Además de, como el señor Caruso, Felipe Caruso, integrante de la ONG Protejamos la Vida, esa acción que comienza luego de la muerte, en un hecho que estamos describiendo de su hija, allá por el año 97, Felipe se ha puesto a trabajar para brindar conciencia, para generar una alarma, una luz roja en la sociedad en cuanto a este hecho de la imprudencia y la negligencia. Pero un hecho reciente, ocurrido el 5 de junio, en la esquina de Lagos y Salta, fallece Miriam, producto de un joven que con su vehículo y altísima velocidad sube a la vereda atropellando a quien estaba allí en ese momento, una mujer, Miriam. Tu mamá, Pablo, ¿no? Sí, así es. Ella entraba a trabajar ahí en el Instituto del Virgen de Rosario. Claro. Tu mamá, docente. Docente, 58 años. Claro. ¿Vos dónde estabas cuando ocurre este hecho? ¿Cuando te comunican pasó esto con tu mamá? Yo estaba en mi casa, pero a nosotros nos avisan dos horas después, porque no se pudieron comunicar con nosotros y, bueno, nos llamaron directamente desde la comisaría, que mi mamá estaba internada en el ECA, que estaba grave, pero no nos dijeron más nada. Y cuando llegamos al hospital, bueno, nos encontramos con una situación desagradable, porque no sabíamos de la gravedad de lo que había pasado. Y bueno, nos encontramos... ¿Y cuando llegás al ECA? Llegamos y nos dieron un parte que estaba, que había perdido las piernas y más o menos media hora después nos avisan de que fallece. ¿Y qué te enteraste del hecho? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo que te contaron, Pablo? Eh, ocurrió en la esquina de Salta Vidalagos a las seis y media de la tarde, víctima de, bueno, de un auto, de un automovilista con una moto. Claro. Que, bueno, el auto es el que pasa en rojo y a alta velocidad. ¿Quién lo conducía, Pablo? Lo conducía un chico de 20 años. Ajá. ¿Que hoy su situación cómo es? ¿Estás enterado, seguís el caso, la justicia? Sí, todos los días. Todas las semanas tengo que ir a la fiscalía para informarme, a través, obviamente, de mis abogados. Y la causa va. Sí. Va firme. Pero bueno, la justicia es lenta. Pero la vida de tu madre no te la devuelve nadie. Obviamente. Y víctima de una imprudencia notoria. Una imprudencia de un chico, si se puede llamar chico, de 20 años. Ajá. Que encima, autoprestado. Claro. No era de él. No era de él el auto. Un auto último modelo. Un auto, sí, podría decir, de 3, 4 años de antigüedad. De un coche de alta gama. Y así, Miriam, que fue a trabajar esa tarde, encontró la muerte. Así, en un segundo, en décimas. Producto de esta negligencia de imprudencia que el doctor Aymo, ¿cuánto hace que venimos describiendo esta situación? Que ocurren en las calles y en las rutas con saldos más trágicos aún en cantidad de números. ¿Por qué no cambia esta situación, Osvaldo? Primero y principalmente porque es un tema muy complejo. Encima en una sociedad muy compleja. Ajá. La sociedad argentina es una sociedad muy compleja. Poco apego a las leyes. Nada. A la convivencia. Nada de apego a las leyes, ni a la convivencia, ni al respeto, ni a los valores. Un vehículo se transforma en un arma de fuego. Sí, así es. Esto, fíjate, vos decías cuánto tiempo. Yo empecé en el 86. En 1986 era la primera causa de muerte de 1 a 40. Hoy es la primera causa de muerte de 1 a 44 años. Claro. Los accidentes viales. ¿Y qué se ha hecho en el medio? ¿Qué soluciones se ha aportado? ¿Endurecer las penas? ¿Más educación vial? Lo grave de todo esto es que está asentado en una falta de política de Estado. O sea, una política que se sostenga en el tiempo. Cada cuatro años, cuando hay un cambio de gobierno, se están cambiando. Siempre estamos empezando. Y esto, en seguridad vial, es un mensaje diabólico para la sociedad. Claro. Pero, ¿qué camino han recorrido países que han combatido este problema? ¿Han elevado las penas? ¿Han educado? Han hecho una batería de cosas. Fíjate, cuando yo llegué a Alemania en el año 95, en una escuela de educación vial para niños, que estuve becado, ellos me dijeron, nosotros asentamos nuestro programa de educación y seguridad vial en tres pilares. ¿Y cuáles eran? Primero, el planeamiento urbano. Sí. Planeamiento de calles, de rutas y demás. Segundo, la legislación, el control y la sanción. Durísimo. Y tercero, la educación vial. Claro. En esos tres, pero como política de Estado, ¿qué necesita? La decisión política del gobierno de turno, pero además el compromiso y la participación de la sociedad. Porque si a una medida de seguridad vial, dada por un partido cualquiera, nosotros sociedad, lo vamos a castigarnos votando, estamos mal nosotros. Claro. Daniel, especialista en temas, de hecho coordinador de educación vial de la empresa La Segunda. A ver, ¿qué errores comúnmente se cometen? Bueno, hemos hablado, como en el caso de la mamá de Pablo, alta velocidad aún en las calles, donde debería respetarse rajatabla máximo. ¿Qué otros errores se cometen en el manejo, en la conducción? Los factores de riesgo mayoritario son el alcohol, la velocidad, el no respeto de las normas o señales viales y se agrega ahora la distracción. Sobre todo por el uso de celular, aparatos electrónicos, etcétera, que distraen. Esos son los factores que producen la mayor parte de los accidentes. Conducta habitual, atender un llamado telefónico. Es algo así. Gente que inclusive manejando manda mensajes de texto. ¿Cómo actúa esto en la concentración, Daniel? Bueno, un vehículo que vaya a 60 kilómetros por hora, que es una velocidad habitual en la ciudad, en un segundo recorre 18 metros aproximadamente. Una persona que le dedica 3 segundos al celular, tiene más de media cuadra de recorrida sin prestar atención a donde va. El vehículo no se detiene, continúa. Un vehículo a 120 kilómetros por hora en una ruta, en un segundo recorre 36 metros. La persona que le dedica 3 segundos al celular, recorrió más de 100 metros sin prestar atención a donde va. Claro, claro. O sea, sí, se produce una gran acción. Y aparte de todo esto, se creen muchos que del manejo se hace un montón. Voy concentrado en la calle, en lo que pasa, y también puedo hacer otra cosa a la vez. Hay como una especie de autosuficiencia, ¿no? Del argentino. Sí, cuando trabajamos con chicos de jardín de infantes, los chicos de jardín de infantes cuentan todo lo que hacen los padres. Entonces nos cuentan, por ejemplo, mi papá maneja, dice, pero pone las rodillas y con las manos empieza a manejar el celular. Es una práctica muy común. Mi papá empieza a hablar por celular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se tienen las manos en el volante, no se está conduciendo el vehículo. Claro, no se está conduciendo. No se está conduciendo el vehículo. Y esto ocurre en una fracción de segundo. En un segundo. Claro. Felipe, el dolor de Pablo, que pierde a su madre, retrotrae una vez más lo ocurrido con tu hija, en aquel fatídico hecho del año 97, con Daniela. Exacto. Vuelven, no a la memoria porque nunca se olvidó, ¿no es cierto? Claro. Pero vuelven esas imágenes que uno tenía guardaditas y te puedo asegurar que es muy duro. Fallece Daniela, fallece Celeste. Celeste. El protagonista y actor principal desaparece de la justicia y hoy los medios hablan de que la causa prescribe de Sebastián Pérez. No, no, en realidad la causa prescribió. Nada más que hay una apelación de la fiscal de la corte para que no prescriba. ¿Cómo te sentís vos como padre cuando esto pasa? ¿Cómo me siento? Qué buena pregunta. Me siento usado. ¿Defraudado? Me siento impotente. Me siento defraudado, pero al máximo porque es un mensaje equivocado que estamos dando a la población, al ciudadano. ¿Cuál es el mensaje? Ese mensaje es que matá con un auto que no pasa nada. Te escondés, te escapás unos años y después volvés tranquilamente a tu ciudad que no pasa nada. Además, ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos que han quedado impunes? En carne viva, Pablo, ¿qué sentimiento tenés vos de que te arrancaron tu madre también en una fracción de segundo? Cuando estaba en la vereda y de repente un auto la embiste ocasionándole la muerte. No, yo creo que no hay una palabra para describirlo. O sea, se siente mucha impotencia, como dijo Felipe. En la causa nuestra, bueno, esperemos que sea la justicia, que la justicia sea lo más efectiva posible, que tenga un comportamiento ejemplar. O sea, es el día a día, es el día a día que impacta, días buenos, días malos. ¿Y tu familia? ¿Cómo quedó el grupo? Y quedó diezmado, quedé yo, mi papá y mi hermano. Mi hermano ya tiene familia, ya está en otra cosa, pero... Cuéntame de tu padre, ¿cómo ha tomado esta situación? 40 años juntos con una persona, que se la arrebaten de esa manera, viene siendo complicado el día a día. El día a día viene siendo muy complicado. Claro. Y no tenés respuestas, ¿no? Porque más allá del apoyo, de estar cerca de tu padre... Las respuestas van a ser difíciles de encontrar por el tema de que es una causa en homicidio culposo. Claro. Como decía Felipe, una persona mata con un auto y qué sanción se le da. ¿Cómo era Miriam, Pablo? Miriam era una persona que su vida era la educación, estuvo 37 años educando, estuvo en supervisión, 30 años en dirección de una escuela, daba clases en el profesorado. ¿Hacía siempre ese recorrido? ¿Hacía siempre el recorrido, sí? Todos los jueves, porque ella los jueves daba clases en el profesorado a las chicas que estaban aprendiendo a enseñar. Claro. Y de repente... De repente se fue a trabajar y no volvió. Claro. Esa fue lo más duro. Y de la forma. La forma de la muerte... No tener tiempo de tener un contacto, de hacer lo posible, de que los médicos puedan llegar a tiempo, hacer... Qué impotencia, ¿no? Nada, no se podía hacer nada. Estuvo cuatro horas luchando por su vida, pero era mucha sangre la que había perdido y bueno. Estos vehículos de reciente generación, Daniel, bueno, la velocidad sube rápidamente, pareciera tener un control un conductor, pero se transforman en incontrolable, ¿no? Vehículos de última generación. Entiendo que el accidente que sufrió la mamá de él fue con una moto, ¿verdad? No. El auto intenta evitar una moto. El auto viene por rojos alta y la moto por lagos. El auto pasa, cuando ya se le da el semáforo en rojo, a alta velocidad, la moto arranca en verde desde Oviedo Lagos, la quiere esquivar, ni frena, porque no frenó, no hay frenada, nada sobre el pavimento, y se incrusta directamente, se sube a la vereda, cuando mi mamá estaba caminando por la huchava, donde está el puesto diario. ¿Cuánto recorrido puede tener un vehículo que viene a alta velocidad frenarlo, de 70, 80 a 0, por ejemplo? Bueno, sabemos que recorre un 70, por ejemplo, son 21 metros que va a recorrer seguro durante el tiempo que tarda la persona, aproximadamente entre 20 y 21 metros la persona que está tardando en reaccionar, es decir, es el tiempo y la distancia de reacción. La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo, es el momento que la persona ve un obstáculo, levanta el pie del acelerador y lo pone en el freno. Ese va entre tres cuartos y un segundo. Y después la distancia de detención, de frenado, es la distancia que recorre el vehículo en el momento que aprieta el freno, hasta que se detiene, ¿verdad? Doctor Aymo, no son infalibles, por más que sea un vehículo de pocos años, a pesar de los sistemas de seguridad que se han implementado. No hay forma de estar por encima de las leyes de la física. Cuando se transgreden los límites de velocidad, aún el auto más seguro, con las mejores condiciones, comete esto. Sí, señor. No hay forma de estar por encima de las leyes físicas. Las leyes físicas son inmodificables, por más excelente que sea el auto de alta gama que vos tengas. Si a esto, a esta serie de negligencias, de imprudencia, le sumamos el alcohol, ¿qué efecto genera? Claro, lo que pasa es que lo que decía Daniel recién, el tiempo de reacción, si es un segundo y eso no se puede entrenar, lo tenés vos, yo y el campeón de Fórmula 1, o alguien que no haya manejado nunca, que es el tiempo de reacción, sacar el pie de la sede y poner arriba el freno, eso, si vos estás alcoholizado o si estás mandando mensaje, se va a las nubes. Y si a 70 recorría 21 metros en un segundo, si tardás 2 segundos, ya no son 21 metros. Entonces eso, y lo que vos planteaste recién, o sea, más o menos es el 70, a 70 kilómetros más o menos para detenerlo totalmente el auto, es 7 por 7, multiplicamos a más o menos, son 50 metros. ¿Qué cantidad de alcohol comienza a tener efecto en los reflejos en que una persona no domine el vehículo? Muy por debajo de lo permitido por la ley. O sea, la ley nuestra dice 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por debajo, con 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre, la persona, y ya empieza a perder reflejos, ya empieza a perder reflejos. O sea, lo ideal de lo ideal es cero. O sea, que el que toma no conduce y el que conduce no toma. Eso es lo ideal, ¿cierto? Las normas están bien hechas, 0 para los conductores de servicios públicos, 0,5 para personas... Los conductores particulares. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, hay toda una polémica también con este tema, porque nosotros, por ejemplo, Córdoba puso tolerancia cero con alcohol. Para todos. Sí, para todos. Tolerancia cero. O sea, porque cero ya tenía el conductor profesional. Claro. Cero dos tenía la moto y cero cinco nosotros, cero cuatro en Córdoba era, nosotros los dos autos particulares. ¿Y en Santa Fe? Pusieron cero, cero cinco, porque nosotros estamos a derivar de la ley. No te olvides que Córdoba tiene su ley particular. Esa también es otro problema argentino, ¿eh? Claro. Cuidado, ¿eh? La diferencia es... Claro, de una provincia en un límite, ¿no? Claro. Entonces, Santa Fe tiene cero cinco porque está a derivar de la ley nacional. Entonces, llegar a tolerancia cero es también todo un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser justos y saber que no hemos podido con el cero cinco. Porque, por ejemplo, Suecia tiene cero dos, claro, pero tiene más de setenta y cinco años de trabajo ininterrumpido como política de Estado. Entonces, hay que tener cuidado con los mensajes que le damos a la sociedad. ¿Está claro? Y, Felipe, de todas estas acciones para generar conciencia, para ver cómo prevenimos los accidentes, usted le ha dedicado parte de su vida a partir de lo que significó la muerte de Daniela, ¿no? Hace diecisiete años y casi medio que, lamentablemente, no tuve otra opción que dedicarme a esto. ¿Qué le genera? ¿Qué le devuelve el dedicarse a la sociedad y el brindar esta información y esta conciencia? Yo creo que Daniela me dejó un legado y te puedo asegurar que busco siempre cumplirlo, pero al pie de la letra. Ahora, si con mi trabajo, porque estoy a cargo prácticamente, no lo hago todo, pero la gran mayoría de los... ¿Ese legado cuál es, Felipe? El legado es que ese trabajito que dejó ella, esa carpetita que en alguna oportunidad lo he comentado, que pocos meses antes de su muerte en la escuela le habían pedido un trabajo, y ella dejó una carpeta con recortes de diarios en los cuales hay, en la gran mayoría, muertes en incidentes de tránsito. Dejó una notita, una notita que supuestamente estaba dirigida al director de tránsito para que contemplen más controles a la salida de la discoteca, más controles en los boliches... El fatal destino que hizo que ella fuera protagonista de un hecho. Que ella fuera protagonista. Y bueno, esa notita que ella dejó, me impulsó a que... Creo que fue un mensaje. ¿Cómo ves los jóvenes de hoy? Daniela llegó a mi familia 15 años después de la hija más chica que yo tenía. Fue, creería un regalo de Dios, pero me la prestó nada más. Me la prestó por 16 años y medio. El paso del tiempo no cicatriza la herida. Tengo dos hijas más, una 15 años mayor que Daniela y la otra 18, y tengo cinco nietos. De 27 el mayor a 16 el más chico. Lo que no supe hacer en su momento, o no pude hacerlo, o no lo hice porque no me había pasado, lo tengo que hacer por ello, créeme. Por ello y por toda la gente que pueda hacerlo. Daniel, decías algo muy importante. Los chicos delatan las malas conductas de sus padres. Entonces es vital aquí educar, concientizar a muy temprana edad. Sí. Por lo general los chicos influencian sobre los padres. Debería ser al revés. Eso es un síntoma de que algo no anda bien. Porque eso no es natural. Un semáforo en amarillo, ya advierten esto. Si el padre necesita que un chico de 6 años le esté diciendo eso, andamos mal. De todas maneras, sí, es un buen recurso trabajar con los chicos chiquitos. Y ellos marcan errores a los padres. Pero, repito, que un chico de 6 años tenga que hacer lo que debería hacer un adulto, es un síntoma de que algo no anda bien, ¿verdad? ¿Qué conductas hay que marcar a fuego y desarraigar que se cometen habitualmente? ¿Cuánto cuesta el tema del cinturón de seguridad? Estoy pensando, doctor Aimo. Terrible. Me parece que antes que esto, para marcar, hay que tratar de sacar de la mente, de nosotros, una frase que es muy peligrosa en seguridad vial. ¿Cuál es? A mí no me va a pasar. Porque vos pasaste un semáforo en rojo una vez y no pasó nada. Vos anduviste sin casco una vez y no pasó nada. Vos anduviste sin cinturón de seguridad una vez y no pasó nada. Como peatón, cruzaste en cualquier lado y no pasó nada. Manejaste 8 horas, no paraste de descansar y llegaste a destino. Ahí está, y no pasó nada, y llegaste. Y vos lo hacés de nuevo y no en esa no pasa nada. Y empezás a pensar que no va a pasar. Cuando en realidad vos lo que tenés que pensar es por qué no te va a pasar. ¿El cansancio se emparenta con el consumo de alcohol, Daniel? ¿Causa los mismos efectos? El cansancio y la distracción. La distracción equivale a haber tomado cierta cantidad de alcohol por la distracción. Pero el alcohol sí, obviamente que sí, que produce somnolencia. Vamos a seguir en instantes y hablar de lo que ocurre. Combis que trasladan grupos que van hacia el trabajo, el más reciente, el de Santiago del Estero, donde 12 personas fallecen en un solo siniestro vial. El adelantamiento en las rutas. Agréguenle la niebla o calzadas mojadas. ¿Cómo manejar en estas circunstancias? Y tener en cuenta la estructura de las rutas argentinas. Muchas de doble mano, que son evidentemente trampas mortales. Muchos consejos para el próximo bloque y el dolor latente de Pablo, que ha perdido a Miriam, su madre, en junio, en aquel recordado episodio de Calles Salta y Lagos, y Felipe con Daniela, su hija que muere en 1997, cuyo conductor la justicia determinó que prescriba la causa. Y que hay una apelación, como lo ha dicho el papá, que en función de esa muerte, en esta ONG Protejamos la Vida, ha comenzado a trabajar, a concientizar sobre los problemas, los hechos imprudentes e indiligentes en la conducción. Pausa, ya regresamos. Fuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara, que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Y encontré lo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es?